En varias ciudades alrededor del globo, miles de personas han salido y se han manifestado en apoyo al pueblo palestino. En Londres, cientos de personas se han manifestado este sábado para expresar su apoyo a la población de Gaza, después de que el gobierno de Rishi Sunak haya sugerido que ondear una bandera palestina puede ser un delito penal. En realidad soy de Glasgow, vine desde Glasgow para asistir a esta protesta. Creo que lo que está sucediendo en Palestina es absolutamente ridículo. Está claramente acercándose cada vez más a una limpieza étnica y creo que realmente necesitamos levantarnos y reconocer lo que está sucediendo. Una manifestación en apoyo a Palestina se llevó a cabo en Times Square, en Nueva York, Estados Unidos también este sábado. El pueblo de Nueva York apoya al pueblo palestino y al pueblo de Gaza, que están sufriendo ahora mismo bajo la inmensa violencia genocida por parte del Estado israelí, los bombardillos indiscriminados, el uso de armas químicamente prohibidas como el fósforo blanco, un asedio brutal y el cierre de fuentes de agua y de electricidad a una población enjaulada de más de dos millones de personas. En Montreal, Canadá, los manifestantes marcharon hacia el consulado general de la entidad sionista portando banderas y pancartas. En Francia o Alemania se ordenó la prohibición de manifestaciones en apoyo al pueblo palestino en todo el territorio, alegando que representan una amenaza al orden público. Aún así, miles de partidarios se echaron a las calles en varias movilizaciones. También han tenido lugar estas acciones en varias ciudades españolas durante los últimos días. Este sábado, unas 500 personas se han reunido en Barcelona ante la sede de la Unión Europea contra el apartheid de la entidad sionista en Palestina. Y el pueblo palestino está luchando para existir, nada más. Lo único que está luchando para existir. No lucha contra el judaísmo, está luchando contra la ocupación, que es la única enfermedad que ha generado todo el desastre que hay detrás. Este sábado se planificaron y organizaron protestas pro-palestinas en varias ciudades del mundo en señal de rechazo a la bárbara agresión sionista contra palestinos indefensos.